En el kilómetro 80, en la vía que comunica a Uribia con Manaure, la Guajira, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego, un soldado profesional oriundo de Bellupar, quien se encontraba vestido de civil cuando fue atacado. Se trata de Wilmer Alfonso Zuleta Jiménez, de 37 años, soldado profesional activo del ejército adscrito al batallón Matamoros. Según lo manifestado por los testigos del sector, la víctima se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda CBF de placas LEV-13D, de color negro en compañía de otros individuos también motorizados. En el momento que se encontraban dialogando en el trayecto, delincuentes que se desplazaban en vehículos similares, lo impactaron en varias ocasiones provocándole la muerte y luego emprendieron la huida sin rumbo desconocido. El pánico se apoderó a los testigos presenciales del hecho, quienes a pesar que trataron de auxiliar al militar, no pudieron hacer nada por su vida, ya que su muerte se produjo de manera inmediata, debido a que los proyectiles le perforaron varios órganos vitales. De acuerdo a las autoridades de la Guajira, se desconocen los móviles del ataque y la identidad de los delincuentes que lo perpetraron. El levantamiento del cadáver estuvo a cargo del personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía de Maicao. Los restos mortales, al parecer, serán trasladados a su tierra natal, donde efectuarán las exequias.